Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19 modo carrera chicos Continuamos con el Manchester United, hoy tenemos un partido importantísimo por la FA Cup Los cuartos de final chicos, frente al Watford Antes que nada, primero para comentar de entrada es que, si me ven mirando mucho para abajo a la izquierda Es que estuve grabando dos veces e intenté grabar, va, en realidad una a la otra puse para grabar Y ya me dejó de grabar a los segundos, pero la primera vez intenté grabar, estuve grabando como 5 o 8 minutos que grabé Ya había empezado a jugar y me dejó de grabar, así que si me ven un poco desconcentrado, si me ven mirando un poco para abajo Es porque voy controlando la capturadora y ver, bueno, a ver como va chicos, espero que me pueda grabar Les agradezco por el apoyo, les agradezco por el apoyo que le están dando a la serie Lo que voy a estar haciendo en este gameplay chicos es que quizás voy a saltar algunos partidos Quizás de Premier, perdón, de Premier obviamente Porque como ya no tenemos chances de ser campeones ni nada y la próxima temporada la vamos a jugar en otro club Quizás los menos importantes los salte para poder avanzar más rápido Vamos a jugar frente al Watford y quizás A ver, si pasamos a la siguiente ronda de lo que sería la FA Cup Seguramente en estas semanas de acá se va a generar, en estas de acá o en la del otro mes Se va a generar las semifinales de la Copa de la FA Cup Así que va a depender mucho de eso también como manejemos este gameplay y los partidos que juguemos Así que chicos, vamos a ir al partido a ver si podemos conseguir la victoria y meternos en las semifinales Obviamente vamos a jugar con todos, absolutamente todos titulares Y ver si podemos ganar este partido chicos Vamos a ir nosotros con la camiseta Vamos a ir así y así Bien, y en formación chicos Ah, esperen que tengo cambiado Esperen, esperen, esperen Ahí, ahí tendríamos que jugar Estos son los titulares y creo que vamos a jugar con este equipo chicos De Gea, Cancelo, Jiménez, Bailey y Alexandro Matic, Pogba, Malcom y Martian por las puntas Rashford atrás de Lukaku, Lukaku 1-9 Así va a ser como vamos a formar Así va a ser como vamos a jugar frente al Watford Cuartos de final de FA Cup A ver si podemos conseguir esa tan ansiada semifinal Y después de eso poder conseguir la tan ansiada final Y ver si podemos ganar esta competencia Que en los objetivos de la directiva nos pide que la tenemos que ganar Así que tenemos un objetivo bastante alto Y bastante presión en esta competencia Y bueno, recuerden que también tenemos Champions Que el rival es el Real Madrid Nada más y nada menos Cuartos de final Frente al Watford Recuerden que este Watford es el Watford de Funes Mori Que por Premier League perdimos contra el Watford No me acuerdo si fue en la cancha de ellos o en la nuestra Creo que fue en la de ellos o en la nuestra Fue bueno, no me acuerdo Pero lo cierto es que habíamos perdido Me parece que no sé si empatamos o perdimos Sé que no ganamos Y sé que nos hizo un gol de Funes Mori Que me lo acuerdo muy bien Sí, además tiene la de los Feburi Tiene un buen equipo El Watford así que hay que respetar A ver, somos totalmente superiores Si vamos a mirar nombres Miramos este equipo Fíjense en los nombres Y ahora de repente aparece en la pantalla Esta formación y estos nombres Y obviamente tantos titulares como los que aparecen en el banco Y obviamente que somos totalmente candidatos Miren lo que es De Gea, Cancelo, Jiménez, Bailey, Alexandro, Matis, Pogba Rashford, Malcom, Martial y Lukaku Un gran, gran, gran equipo el que tenemos Somos candidatos Pero eso no nos dice nada a que podamos ganar el partido Porque hemos jugado con muchos equipos Así como Watford Hemos jugado contra Watford Me acuerdo que se me ha complicado también el Barley Se me ha complicado muchos equipos Que no son de los grandes Y sin embargo los hemos perdido Los hemos empatado O los hemos ganado sufriendo mucho Así que hay que tener No hay que confiarse No hay que confiarse sería la palabra Hay que tratar de ser precavidos Y respetuosos Bueno chicos Como les dije al principio Si me ven mirando mucho para abajo a la izquierda Les pido disculpas Si me ven quizás comentando No con la efusividad que comento siempre Es también por eso Porque estoy más preocupado por eso que por otra cosa Que por ganar este partido sinceramente Buen pase Abremos para acá Porque al fin y al cabo Lo primordial es grabar Después si ganamos o perdemos Es parte del fútbol Es parte del juego Pero Quiero que me grave por favor Giro Y si le doy así Desvió Corner Corner muchachos 6 minutos Esto recién comienza Y ya lo tuvimos con Lukaku Un buen giro Una buena bomba Ahí se desvía en el gemelo del defensor Y después Ya saca la repetición No sé por qué no pasa Porque se fue cerca Con ese desvío El remate A ver Vamos a buscar Tratar de buscar el primer palo Es buenísima Lukaku Corner no Si, si, si Corner otra vez Vamos a Y otra vez Vamos a buscarlo por acá Ay, que buen cabezazo de Matic Viene el arquero Foster Buen cabezazo de Matic Dos situaciones de gol Claras que tuvimos ya El cabezazo de recién Y previamente El remate de media distancia Que tuvo un desvío A ver Tocamos y tocamos la pelota Otra cosa para comentar chicos Es que estén atentos Que Bueno Si la compu me lo permite Digo si la compu me lo permite Porque el sábado Estuvimos haciendo un directo Y mi PC otra vez Volvió a hacer algo Que me hacía antes Toma A colocar como les gusta a ustedes Con el L2 Que lo tengo yo Que buen remate de Rashford Terrible Terrible Les comentaba que Voy a estar haciendo Directo De Raft No se si esta noche No se si No se si ya lo habré hecho Porque Este gameplay es para Si no me equivoco Día martes Yo estoy grabando día domingo Si Y quizás día lunes Pude haber hecho el directo También En ese caso Si ya hice directo el lunes Puedes llegar a que A que meta otro directo Jueves o viernes Si Y si no hice directo El día de ayer Si Que para mi es mañana Este Seguramente lo pueda estar haciendo esta noche Que sería martes O el miércoles Veremos Pero voy a estar Y les decía Si todo sale bien Porque Estuvimos haciendo directo El fin de semana De De P6 Y me volvió a A pasar eso De que se me A cierto momento Toma Ay justo que le iba a pasar Toma Y toma Palo Que linda Mi suerte Que linda Mi suerte Con los palos Vamos todavía Vamos todavía Que apretaba Pasaba una hora O cierto tiempo Apretábamos Start No me pueden hacer igual Menos mal La tubo Funes Mori Y se queda congelada la imagen No la PC Sino que Una de las pantallas O sea es medio extraño Lo que pasa Creo que pasa con P6 Nada más Espero Que sea con P6 Nada más Porque ahora yo por ejemplo Quiero hacer El directo de Raft Que no sé si yo lo habré hecho Como ya les dije O lo horé Y espero que no me haya pasado O no me pase Lo mismo Que Que empecéis Si Para poder Hacer el directo Tuvo mucho Vamos a hacer esto Tengo que tocar Si o si Le podía dar con Pogba Pero Que buena marca Es que Toma Giro Que buen giro Por favor Se está dando un partido De tres dedos Era un golazo Mirá por donde pasa Pasa bien Lukaku Bien Lukaku Perfecto Se está dando Un partido similar Al que se medió Contra el Watford Por Premier En uno de los partidos Que jugamos el Watford Con Premier O en el único creo Porque el de vuelta Todavía lo tenemos que jugar Ahora dentro de un par de fechas Que también Llegamos mucho Tuvimos mucha situación de gol Y estos muchachos Nos llegaron una o dos veces Y Funes Mori me hizo el gol Si se llega a volver a dar lo mismo No sé Yo me agarro y me voy Tomá Tocamos con Lukaku Y vamos a abrir para Para este lado Con Martial Y anda No Poco no me hagas comer Me amagó picar Y no me picó Bueno Lukaku Tiene unas ganas de gol Dios Podía haber encarado más Me parece Podía haber encarado más Podía haber avanzado Un poco más Sí Me parece que sí Podía haber avanzado Un poquito más Bueno 36 minutos Mueve el Salt Watford Desde abajo Y como les digo Sí La verdad que el apoyo de Raph Tuvo El directo de Raph Tuvo mucho apoyo No No me imaginé Es más Previo a hacer el directo No había activado el chat Modo lento Porque digo Bueno Es un juego que Siguiendo la lógica Porque siguiendo la lógica De los directos que hacemos P6 es lo más apoyado Después sigue P19 Que los directos que hacen Nico Que son muy apoyados Después están los directos De Fortnite Que ya son un poco menos apoyados Que mucho menos apoyados Que P6 Y un poco menos apoyados Que P19 Y yo digo Bueno Si Fortnite Que es un juego Totalmente Popular Cada vez que hacemos los directos Entran entre 60 y 70 personas Nunca llega a la 100 Yo digo Bueno Raph Va a andar por lo mismo Porque obviamente Que es un juego Mucho menos popular Que Que Fortnite Pero sin embargo Cuando arranco el directo Me encuentro con la sorpresa De que habían 100 personas De repente 150 De repente 200 De repente 230 De repente casi 300 personas En directo chicos Y para mi fue una locura Así que Muchísimas gracias Por el apoyo Y Y nada Por eso mismo voy a seguir trayéndolo Anda Perfecto Vamos Martial A ver Voy a tratar de hacer un enganche Hacia el medio Y darle bomba con Martial Si Me comió este de atrás Se nos va el primer tiempo Se nos fue el primer tiempo Mejor dicho Dos equipos Muy parejos Y solo hay que fijarnos En el tablero Para encontrar Un ejemplo De lo que les digo Entre tiempo Ahora en estos Y estamos 0 a 0 chicos Con lluvia encima Recuerden que si acá empatamos Tenemos que jugar otro partido No hay alargue ni nada Este es su partido Es eliminación directa A un partido Pero si empatas Jugas un partido más ¿Dónde? En la cancha nuestra Porque acá estamos jugando La de Watford ¿Sí? Entonces en este caso Sería en nuestra cancha Esto simplemente para que sepan Que es así el formato No sé si en semifinales Y final será lo mismo Creo que en la final No es lo mismo Vamos Ay si le ganaba Uy cancelo que se cayó Mirá el cambio de frente Que acaba de meter Ojo que se nos viene El Watford Que nos llegó una vez Y nos la hizo pasar mal Todos los rebotes Le quedan bien La ganamos Bien nos queda Dale Pogba A ver Nadie me pasa No Quise tirar un pase largo Para que pique Pero no Van a tirar el pelotazo Seguramente Foster 52 minutos Y esto está 0 a 0 Como siempre digo Merecemos estar ganando Pero Esto no es a base de méritos No se gana a base de méritos En el fútbol Se gana a base de goles El que más hace goles Es el que gana Simplemente es así el fútbol ¿No? Es tan simple a veces Entender Y a veces nos complicamos tanto Bueno Salimos tocando Tenemos 56 Creo que va a ser Es un partido Que estoy Viendo que es para Neres Y es un partido Para Uy sí 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 Cancelo Y para Lingard A ver Esto termina en centro de Cancelo Es que Es que chicos Es que Es una maravilla Yo Cancelo Me lo voy a comprar A si valga A si valga 100 millones Me lo voy a comprar Donde sea Rashford por Lingard Lo hacemos Porque Es una maravilla ¿Cuántos goles tiene Lukaku ya? Así Es increíble La verdad Sinceramente tengo años en FIFA Esto que voy a decir No lo dudo Tengo años en FIFA Jugué FIFA 17 Jugué FIFA 18 Y todo este FIFA 19 Llevo prácticamente casi 3 años en FIFA Nunca Nunca De todos los modos carrera que he jugado Modos jugadores Lo que quieran De cualquier cosa Amistoso Fuera de cámara Lo que sea Nunca vi un jugador Nunca tuve un jugador Que levante tan buenos centros Como yo Cancelo Son punzantes Son puestos Donde tienen que ir Es una locura Pero en serio No exagero Vaya Uy que buena Por favor Decí que estamos ganando Pero estamos ganando Por la mínima Una definición excelsa Que pegan al travesaño Casi casi que lo liquidamos Pero no pudimos Chicos Sigo diciendo Que lo de Cancelo A ver Muchos me dicen Poné Cancelo Para que levante los córner No Porque Cancelo Levanta buenos centros Pero Porque ya probé Levantar centros En pelota quieta Con Cancelo Y no los levanta bien Cancelo levanta buenos centros Con pelota en movimiento Con De corriendo Si De corrida Es como levanta bien Lo Levanta unos centros Terribles La verdad que es increíble Sinceramente les digo Desde todo lo que llevo en FIFA Nunca tuve un jugador Como Cancelo Que levante los centros Tan perfectos Y que prácticamente El 80 90% De los centros Que levanta Terminan en gol Y los que no terminan en gol Son jugadas De De peligro O sea No es ningún centro malo Ningún centro que corta al arquero Ningún centro que Nada Nada Es perfecto muchachos Es perfecto Tocamos acá Se la podía haber tirado A A Malcom Pero vamos a hacer esto Tenemos cancha por este lado Vamos con Alexandro Con Alexandro Vamos a enganchar Vamos a tocar para atrás Vamos a tocar con Matic Matic con Martial Y Martial bomba Ay bueno Cambio Matic por vecino Lo vamos a hacer chicos Si Hacemos el cambio Matic por vecino 73 minutos que tenemos Y estamos ganando Pero no está nada dicho Ojo porque solamente La diferencia es de un gol Puede llegar Tranquilamente el Watford Y lastimarnos Y hacernos un gol Sin merecerlo Porque ya Lo tenemos aprendido Uy 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 Bueno 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 Ya lo tenemos aprendido De De otros partidos Que Hemos jugado de esta manera Pero el equipo contrario Nos ha llegado Una o dos veces Y Terminan en gol Y terminamos perdiendo O empatando el partido Sin merecerlo Si Bueno Acá jugué con fuego Pero salí perfecto O casi perfecto Porque la perfección No existe muchachos Eh Tocamos Bien Ja Que ganas de que me pase Cancelo chicos Vamos cancelito Vamos cancelito Me vuelvo loco No no Es que Es que es una genialidad Marcado De lejos Y pone un centro Que si no se jugaba Si no se jugaba la vida El defensor tirándose Con la pierna arriba Para despejar Aparecía totalmente Solo atrás Malcom Increíble Salimos Eh Y Malcom Uh Que regate tiramos ahí Pero bueno No sirvió para nada Porque después La terminamos perdiendo Ojo Chicos No nos confiemos Tocamos Y la voy a reventar No no la voy a reventar Ahora que vi Que tengo gente acá Para tocar Vamos a tocar la pelota Eh Medio Perfecto Por acá Y nada A tenerla Vamos a ser inteligentes Muchachos Vamos a ser inteligentes Porque estamos abrochando El pase A las semifinales De La FA Cup Si Así que Toma Muy buena Vamos Lingar Bomba Lingar Ah No olvidé Que es derecho Termino igual Bien Bien chicos Victoria Pasamos a semifinales De la FA Cup Eh Tendríamos que haber ganado Haber ganado 2 a 0 3 a 0 Pero bueno Lo importante es que se ganó Si Lo importante es que se ganó Con un gol Con un gol de Lukaku Pero con una maravilla De Cancelo La verdad que Yo a Cancelo Cuando puede llegar A desbordar Y puede mandarse Para levantar un centro La verdad que Creo que si yo pongo A Cancelo Voy a poner a Cancelo Un partido Donde juega Malcom Eh Y no se si no va a ser En el siguiente Miren lo que les digo Vamos al siguiente partido Chicos A ver que es lo que sale Frente Bueno Vamos a ver Contra quien estamos jugando Porque En el cortecito Voy a ver Si ya se me genera La siguiente ronda De la FC Y dependiendo de eso Vamos a ver Cuantos partidos jugamos Y cuáles son los que jugamos Chicos Vuelvo Estoy en el menú Voy a pasar a comentarles algo Sé que a algunos les va a gustar A otros no les va a gustar Pero la decisión que voy a tomar Es simular Contra el Crystal Palace Y simular contra el Stock City Que son dos equipos Que están muy mal En la tabla de posiciones Simulamos esos partidos Y vamos a jugar Contra el Watford otra vez ¿Por qué? Tenemos rival de FC Chicos Vamos a Les voy a mostrar El rival de FA Cup Nada más Y nada menos Es el clásico Chicos De Manchester Manchester City Manchester United Las semifinales De la FA Cup Y la otra Tottenham y Liverpool Tremendo los cuatro equipos Que quedan En la FA Cup Va a ser una locura Jugar esto Pero bueno Vamos a Vamos a ver Que sale Pero Si vamos a calendario Yo les muestro Que estamos Fíjense Acá Muy atrás El partido Contra el City Así que vamos a ir Directamente Voy a simular Estos dos partidos Que tenemos acá De Contra el Stock City Y el Crystal Palace Y directamente Vamos a ir a jugar Frente al Watford Segundo partido Chicos De este gameplay Y quizás último Porque Salté los partidos Contra Contra el Crystal Palace Y contra el Stock City Son dos equipos Que están muy mal En la tabla Lo simulé Por una cuestión De que la Premier Ya está como Terminada Porque no podemos Saler campeones Como ya les dije Entonces Para avanzar un poco Más rápido Más que nada Para avanzar más rápido Yo Porque Sinceramente A ver Les soy sincero Yo no voy a jugar Soy una persona Que Si no tengo ganas De jugar algo No lo juego Y no quiero Forzarme a algo Que no tengo ganas Entonces No voy a jugar Esos dos partidos Porque me parecía Bastante tedioso Porque Entendí Que la victoria O el empate O la derrota Vale lo mismo No vale lo mismo Pero Como estamos en la Premier Ya da igual Entonces Preferí simularlos Pasar directamente El partido contra el Watford Y hacer Algo Curioso En el gameplay Que es Dos partidos Contra el Watford Jugamos Contra El Watford Por la FA Cup Y ahora vamos Contra el Watford Por la Premier Y encima Los dos partidos En la cancha De ellos Va a querer revancha Si Vamos con suplentes Obviamente Porque luego De este partido Se viene el Real Madrid Así que en el siguiente Gameplay chicos Se viene el Real Se viene el Real Madrid Y otra cosa distinta Que voy a hacer En este gameplay Que hace mucho Que no hago Es volver a los viejos tiempos Que quiere decir Volver a los viejos tiempos Hacer Un gameplay entero Sin cortes Hace mucho Que no hago un gameplay Donde no hago resumen Donde no juego Los dos partidos O los partidos Que juego Los juego Enteros Así que vamos a jugar Este partido entero Sin cortes Tanto el anterior Como este Y si es un toque aburrido Si vemos que el partido Está bastante trabado No voy a cortar igual Vamos a tratar de charlar De hablar de otros temas Como suelo Toma Como suelo hacer ¿Qué chan? No Le quise dar bomba Pero uff Me pasé largo Eh Si A comentar A charlar de un par de cosas Decirles que tenemos Ya Pensado Hacer algo con Algo Grabar algo con Wilson Black No sé si lo conocen Es un chico también Humilde como nosotros Que arrancó No hace mucho Con videos de FIFA Al sube FIFA Como yo Y Y nada Arrancó a traer Cosas al canal Y Y nos Cuando lo conocimos Que lo vimos No me acuerdo bien Como fue que lo conocimos Que lo vimos En el canal Si alguien nos había recomendado Nos había dicho Si conocíamos a Wilson Black La verdad que nos pareció Muy Yo miré Gameplay de él Y la verdad que me parece Un pibe muy Muy transparente Un pibe muy Nada Humilde 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 Eso es lo que a mi me gusta Que no pierde la esencia Que veo que es igual A como Cuando graba Como pienso yo Que es Como es Cuando graba Y fuera de grabar También es igual Así que Tenemos pensado La idea la tuvo Nico No sé si la habrá tenido Nico Con Wilson La verdad que yo estoy Bomba Que golazo Por favor Que golazo Pegadísimo al palo Al fin una pelota Que pega en el palo Y entra Neres muchachos El gol Neres Gol de Neres Que Creo que lo hizo Neres Pero al fin Una pelota Que pega en el palo Y entra Al fin Una pelota Que pega en el palo Y entra No una pelota Que pega en el palo Y se va Si muchachos Luis Oneres Tipo de No fue de tres dedos Del todo Pero que bombazo La pelota fue quieta Pega en el palo Y entra Uno a cero Arriba chicos Sin darme cuenta Charlando Convertimos un gol Esto es lo más lindo que hay Cuando se te dan las cosas A tu favor Es lo más lindo Así que nada Tenemos pensado Grabar algo con Wilson No sabemos que FIFA no Obviamente Porque Nico no juega Pero algún juego Otro aparte Algo random Algo distinto Que tenemos Todavía no lo tenemos Bien pensado Pero Algo como para comentarles De lo que tenemos pensado Después yo Bueno chicos Me están preguntando Mucho por el tema Uncharted Uncharted Traerlo voy a traer Al canal No se vuelvan locos El tema es que Estoy viendo cuando Porque yo como que En este momento Estoy sintiendo que No es el No me pregunten Por qué Pero siento como que No es el momento Como que No estoy todavía Siento que en este momento No estoy todavía Capaz De traer Tres series Activas al canal ¿Por qué? Yo siempre explico lo mismo Yo siempre digo Que si traigo una serie Al canal Una vez que la Arranco No puedo colgarme Tengo que traerla Mínimo día por medio ¿Si? Entonces No puedo colgarme Y traer tres series Activas al canal Requiere de Dos gameplays Día por medio Y siento como que Todavía no No, no, no No sé si Siento que puedo llegar A cumplir Uy, uy, uy Acá me confundí yo Perdón Mala mía, mala mía Igual la recuperamos bien Perfecto Siento como que No puedo No sé si Pero No sé si puedo llegar A cumplir Anda No sé si puedo llegar A cumplir ¿Si? Con eso Toma Muy buena pelota Si nos metemos en alguna Copa o algo Si igualmente Vamos a tratar de ganar Los partidos Y jugar los que juguemos Ganarlos Para poder dejarlo Bien parado al Manchester Cuando nos vayamos Aunque nos vayamos No tenemos que ser Desinteresados Y preocuparnos Porque el Manchester ¿Por qué se me cambia esto? Uy Ah, no Está, 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 está No quiero Aunque ojo Que Neres jugando ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo Neres De una especie Sé que no juega ahí Habitualmente Pero vamos a dejarlo ahí Uy, qué buena Party bomba ¿Por qué soy tan caballo? ¿Por qué soy tan caballo? Mala mía, muchachos Mala mía Se está por ir el primer tiempo ya, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Minutos Sí, 42 Se nos está por ir el primer Tiempo Que a veces quiero hablar más rápido De lo que me va la cabeza Y estamos considerando Una buena victoria Muchos me preguntaban ¿Con qué equipo voy a jugar La próxima temporada? A ver Esto es así, muchachos Si ustedes quieren Que continuemos Esta misma partida Que es Bueno, la robé La robé mirando La capturadora Neres Enganchamos Para la zurda Y catabum Ay, ay, ay Terminó el primer tiempo Si quieren Que continúe Con esta misma partida ¿Qué quiero decir Con esta misma partida? No armar un modo carrera aparte Con esta misma partida Continuar Siguiente temporada Que sería 2021 Lo más probable Es que no me pueda Ir a un equipo, chico ¿Por qué? Porque A los equipos Que yo me puedo ir En un modo carrera No puedo elegir Yo el equipo Que yo quiera Yo no puedo elegir El equipo que se me cante Yo puedo elegir Dentro de las vacantes Que hay ¿Sí? Entonces Las vacantes Casi siempre tienen equipos Atlético Madrid París Saint Germain Bayern Munich Borussia Dortmund Todos equipos grandes En las vacantes Entonces Si quieren que juguemos Un Don Caster Roberts Como jugamos En FIFA 17 Que fue algo Muy lindo Que jugamos Que quedó marcado en el canal O jugar con algún otro equipo chico Para buscar ascender O de un equipo chico Que esté en primera Y tratar de meterlo Aunque sea en la Europa League Cosas así Uy cualquier cosa al pase Tengo que armar un modo carrera aparte Porque no tengo Miren Cuando terminemos este partido Lo que voy a hacer Es Mostrarles Justamente Les voy a mostrar Chicos Anda Les voy a mostrar Que vacantes tenemos en este momento Por ejemplo Calabria No sos Cancelo Pero One Center igual Bomba Le pegó Le pegó Remate Que golazo El que acaba de clavar Por favor Fue un cañonazo Le pegó con mucha fuerza Le pegó en larga distancia Hice un gol espectacular Un gol para el marcar Es un gol para la galería Wow Wow Fred De mis mejores goles de afuera del área en FIFA Que pedazo de bomba Que pedazo de bomba Que metimos Que pedazo de bomba Que metimos 2 a 0 arriba Muchachos Que golazo Que acaba de hacer Fred Que golazo Acaba de hacer Fred Que remate De media distancia Encima quedó justo a media altura Para darle 2 a 0 arriba Estamos consiguiendo una victoria Espectacular Ojo con esta No Bien 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 Ganada Si Entonces Como les decía Bueno En realidad Ahora no se lo que les estaba diciendo Porque con el gol me distraje totalmente Pero quiero el tercero Quiero el tercero Epa Falta Si 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 Uy que lindo tiro libre No se sinceramente Lo que les estaba comentando En este momento Antes de hacer el gol Les estaba diciendo algo Pero no se No se que era Bueno A ver Podemos hacer cambio Nos dice Pogba por Neres No 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 Si me toca ahí Perfecto Y tenemos un lindo tiro libre Que yo creo que está para un zurdo Vamos a darle con Neres Vamos a movernos más para acá Y Pasa que paro el arquero No se si da Vamos a ir por ahí A ver que pasa No horrible 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 Bueno Sale el Watford Dos a cero arriba Estamos chicos Gran victoria la que estamos consiguiendo Para tratar de dejar al Manchester Cuando termina la temporada En fase de clasificación de Copa Aunque sea Europa League Si Ah lo que les estaba comentando El tema de las vacantes Creo que era eso Lo que les estaba comentando Que no puedo elegir el equipo Que a mi se me cante Si No puedo elegir el equipo Que a mi se me cante Porque tiene que ser Si o si Dependiendo de las vacantes Que tenemos Y casi siempre son Equipos grandes Vamos a ver Que nos ofrece Las vacantes Cuando nos estemos por ir Y ahora cuando termine este gameplay Les voy a mostrar Para que vean Los que no saben como es Les voy a estar mostrando Como es eso Bueno acá le habría querido De mi vida y de mi corazón Vamos a hacer un Toma No Era Se la quise dar a Fred Y volver a darle bomba con él 72 minutos chicos Este partido Está Terminándose Y estamos por terminar el gameplay Así que Upa Que buena pelota larga Que le metió Bien cortado Perfecto Impecable Impecable muchachos Estamos haciendo un partido bárbaro Pero El partido bárbaro Lo vamos a tener que hacer En el siguiente Si no Nos vamos a quedar afuera Que es contra el Real Madrid Nada más y nada menos Que el Real Madrid Epa No me metió Un manotazo ahí en la cara Lingard se agarró la cara Bueno Cambias muchachos Hacemos el lateral hacia atrás Tenemos casi tiempo Ya Llegando al tiempo reglamentario Fred Y si le doy otra vez con Fred Porque está dulce Fred Porque está dulce Ah horrible Horrible como la agarro acá Bueno 80 minutos Estamos llegando al final Fin chicos Estamos llegando al fin del partido Al fin del gameplay Hace mucho que no metía un gameplay así Y Es más Yo tenía pensado traer otra vez ¿No? Jugar contra el Godford Y los otros partidos Hacer con las jugadas más importantes Pero yo dije Vamos a hacer Voy a hacer una cosa Que hace mucho que no hago Voy a agarrar y voy a jugar Dos partidos Enteros Que yo sé que hay muchos Que no les gusta Yo sé que hay otros Que sí les gusta Es dependiendo Quién Es dependiendo el gusto De cada uno Pero yo sé que hay muchas personas Que les gusta esto De el tema De Hacer los gameplays Así De jugar algunos gameplays Enteros Sin hacer cortes Entonces esto es lo que me permite a mí En las jugadas En estas partes En estas partes chicos Por ejemplo Yo les comento Cuando yo hago cortes Cuando yo hago cortes Con las jugadas más importantes Yo lo que hago en estas partes Es quedarme así ¿Ven? Entonces yo me quedo callado Para después En los picos de mi voz Ver en qué parte Donde no hay sonido Donde no sale sonido Es porque yo ya sé Que lo tengo que cortar Entonces Lo que hago acá comentando Es Uy que bocha Que bocha Que bocha Me lo como Si, 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 si Si, si, si Tira la culebrita ¿Qué es la culebrita? ¿Esta es la culebrita? Uy la culebrita Toma Uy terrible Terrible Bueno chicos Tiempo cumplido Entonces quería meter Un gameplay de esta manera Comentando, hablando Charlando de otras cosas Que hace Que lo hago En todos los gameplays Porque juego un partido entero Todos los gameplays Pero los otros los corto Entonces lo que quería meter Es un partido Que no sea importante Porque este partido Sinceramente no tiene importancia Pero igualmente Lo quería grabar entero Para aprovechar Mientras jugamos Hablar de otras cosas Bomba con Lingard desde acá Bueno lo termina Uy ¿Se imaginan que traba? Bueno Final de partido chicos Vamos a ir al menú A ver qué es lo que Bueno El calendario Qué es lo que se viene Cómo vamos a jugar El próximo gameplay Y repasar Les voy a mostrar el tema Abajo De las ofertas De las vacantes Y vamos a repasar Tabla de posiciones Y demás Bueno chicos Estoy en el menú ya Y voy a pasar a mostrarles Lo que les decía De este tema De las selecciones Si yo voy a buscar trabajo Acá Tengo las vacantes Fíjense que las vacantes La mayoría son equipos grandes Tenemos Tottenham Juventus Bueno Bueno Dos equipos nada más Ahora bueno Fíjense por ejemplo Ahora las vacantes Que tenemos son dos equipos Tottenham y Juventus O sea Podríamos irnos al Tottenham Tranquilamente O a la Juventus Pero qué pasa Que vuelven a ser Equipos grandes Y no depende de mí La selección Tengo que quedarme Entre uno de estos dos equipos Entonces Por eso digo chicos Que no depende de mí Si ustedes quieren Que la temporada que viene Voy a hacer una encuesta Igualmente para cuando finalice Esta temporada Y voy a hacer una encuesta Donde diga Una opción va a ser Arrancar un modo carrera de cero O continuar la misma partida Y jugar con las opciones Que tenemos en vacantes Si Así que Va a ser Vamos a hacerlo de esa manera Chicos Y después Vamos a repasar Por último Ya me despido Calendario Para mirar Qué es lo que se nos viene En el gameplay que viene Tenemos Real Madrid Muy seguido Qué hacemos Jugamos Acá no sé qué voy a hacer Si jugar Los dos partidos Contra el Real Madrid En el mismo gameplay Que es lo más probable Seguramente voy a hacer eso Si Vamos a jugar Real Madrid Contra Aston Villa Les diría que hasta casi Lo voy a simular el partido Y directamente Vamos a ir En el gameplay que viene Va a ser como este El gameplay que viene Va a ser como este Vamos a jugar dos partidos Enteros sin cortes Vamos a jugar Contra el Real Madrid Y otra vez contra el Real Madrid Partido de ida y de vuelta En el mismo gameplay Sin jugar otro más Y después ya en el otro Tenemos Si vemos Si pasamos a A semifinales de Champions Se nos va a generar la Champions Seguramente en el otro mes En este mes de acá Y acá Ya después tendremos Barley Y tendríamos La semifinal De la FA Cup Chicos Muchísimas gracias por el apoyo Y nos estamos viendo En el siguiente video O gameplay Con mucho Pero mucho más Mañana modo jugador Si todo sale bien Y pasado modo carrera Adiós